Bueno, aquí estamos con Don Bruno El típico cambio de ruedas que los maestros soldan, debieran ser apernadas La rueda que se sacó trae sello metálico, y esta sello metálico, en la que se están poniendo, sello de goma, entonces, por lo que no hemos dado cuenta con Bruno, la que trae sello metálico se echa a perder muy rápido, porque parece que le entra agua, no es lo mismo, así que estas duran un poco más. Así que, si usan ruedas, sello metálico, o sea, sello de goma, acuérdense, son mejores, duran más, y con pasador, no con ese fierro pasado, que cuando le meten el fierro, medio revienta en el rodamiento, ya trabaja forzado, con esto no, la rueda trabaja muy suavecito. Ya, ahí cambiamos las cuatro ruedas, estaban muy gastadas, entonces, cuando estaban muy gastadas, el portón estaba encima del piñón de la cremallera, y ya habían sido reguladas las cremalleras, así que el cambio era inminente. Entonces, no se olviden que cuando cambien las ruedas, seguramente el portón va a quedar un poquito alto, y tienen que bajar las cremalleras, para alinear, y ahí empieza el ciclo nuevamente. Bueno, don Bruno, así es, ¿alguna opinión? Hace calor. Nunca la sueldo. Nunca la sueldo. Nunca la sueldo, dice don Bruno. Y ahí está funcionando, quedó suavecito, impecable. El otro no creo que funcione, porque estamos sobre el loop, claro, funciona. No mete ni ruido, nada. Entonces, ahora vamos a ver el portón del frente, que algo pasa que de repente se te vuelve un poquito. O sea, nunca usen rueda de soldad, y con sellos, eh, metálicos. Ahora quedó un poco más alineado. Antes estaba más fuera de línea. ¿Esa es lo que ha ido? Sí, va a hacer algún experimento social. El limán no lo vio, ¿en te quedó?